Zimbaloski ha fabricado un arma super poderosa y Ryus y Víctor están tratando de probarla Con la mala suerte que al trastearla, esta se ha vuelto loca y les dio de lleno con su rayo láser Ahora no se les ve, ¿son invisibles? ¡Oh no, espera! Están aquí, son super pequeños y deben de escapar de la habitación antes de que se les coma un gato o algo Suscríbete al canal y dale like y pulsa la campanita para no perderte ninguno de sus vídeos ¡Vamos allá! ¡Oh, Víctor! ¡Nos han encogido! ¡Nos han dejado super chiquitos! ¡Mira! ¡Somos muy pequeños! A ver, nos han encogido, pero creo que se han olvidado de encoger mis músculas porque nadie encoge las músculas del músculo ¡Estás mamadísimo! ¡Estoy mamado! ¡Ale, pero espera! ¡Es verdad, mira! ¡Pero soy más pequeño que un clavo, una tuerca! ¡Un tornillo! ¡Es un tornillo, tontorón! Lo cierto es que no soy... Esto es una tuerca, una tuerca, esto es un tornillo Es que yo me refería a esto... ¡Ah, claro, claro! A ver, pero ¿qué hemos venido? ¿A clase mecánico o...? ¡No, tenemos que buscar a Timbalosky para que nos vuelva a nuestro tamaño original! ¡Ah, sí! A ver... ¡Uy! ¡Au! ¡Uy! ¡Que te pinchas! ¡Que te pinchas con el... con el... con el... A ver si podemos encontrar a Timbalosky y decirle que nos... ¡Uy! ¡Todo un dron! ¿Cómo vas a encontrar? ¡Oh, no! Vale, no se pueden tocar las aspas... No se pueden tocar las aspas, no, obviamente que no ¿Y cómo pasamos? Pues... pues tocando lo negro... ¡Ay! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se puede estar pro! ¡Ah! ¡Pero no caigas en las aspas! ¡Víctor! ¡Víctor, no toques las aspas! Yo pensé... estaba comprobando... ...que mis músculos no fueran de plástico, pero creo que sí son de plástico Vale, pásatelo, pásatelo Vale, por aquí, es muy fácil A ver... Por aquí pincha y por aquí no... Ahí estamos, muy bien, Vitor, veo que lo vas entendiendo Vale Vale, creo que... Si subimos podemos pillar tuercas de oro Sí No sé para qué... ¡Ah! Me he caído abajo del todo, me he caído en lo negro A ver, vale, tú has dado la vuelta entera y yo giro por aquí Vale, 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 me he dado las vueltas Tener cuidado... Pero... ¿Por qué sigues dando vueltas, tonto? ¡Avanza! Porque así me oriento mejor Fíjate, tenemos que pasar toda la parte de esta mecánica para llegar hasta Timalovsky Ah, pero... Pero de verdad que es un garaje de mecánicos ¡Claro! ¡Ahora salta, Reus! ¡Salta! ¡No! ¡No, Vitor! ¡Más empujador rata! Papu, lo has cagado Voy a por ti Sí, pero a ver si me pillas A ver si me pillas Mira por dónde voy a venir ¿Qué? ¿Qué viene? 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 ¿Qué asco? ¿Te has caído otra vez? No, no, no Es que se me ha pillado O sea, se ha movido demasiado Tengo que estar aquí Reus Voy ¿Qué viene? Sí, tú quédate ahí quieto Tú quédate ahí quieto Que voy a por terra ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Por los tornovises Por los tornovises Por los tornovises ¿Por qué? ¿Por aquí es más rápido? ¡Oh! No, mira Me cago en todo He caído ¡Has caído! ¡Yo no me he caído! ¡Pringao! ¡Yo he llegado! Venga, va Te espero un poquito Te espero un poquito Sí, sí Espérame, espérame Como te pille Te robo todas las monedas Te robo todas las monedas A mí la moneda No me importa Víctor Yo soy Pero qué malo eres He caído por el entrecejo ¿Por el entrecejo? Sí, el entrecejo Era el entrecejo Entre el tornillo Y la ceja ¿No? El tornabis Sí, el salto Venga, salta Tú puedes hacer el salto bien Ahí estoy Ahí estamos Perfecto ¡Ah! ¿Qué viene? Sí Hombre, ya estoy ¡Ah! ¡Cuidao! 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 Vale, me caí al suelo Es como que no te vayas caer Vale, ¿cómo se va por aquí? Creo que se va por el... ¡Ah! Venga, hasta luego, Víctor Creo que se va por el... Por ahí no se va Vale Es una cadena Es una cadena Hay que ir... ¿Estaremos arreglando el coche? Porque hay un coche que se puede arreglar Pues no creo Yo estoy buscando a Timbaloski ¡Oh! Cuidao Hay un... Sí, sí ¿Tú estás arreglando el coche? Vale, pues hay que buscar las cosas No hay una cama No hay una cama Es una caja de cerillas Es verdad Pero Timbaloski tal vez la ha confundido con una cama Puede ser, no sé A ver, sube prima ¡Uy, cuidado! Vale, estamos en un armario En un armario ¡Mira, mira, mira! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Hay que subir, hay que subir más Hay que subir más Pues claro que hay que subir más Hay que buscar a Timbaloski a ver si lo encontramos Pero es que no está Timbaloski que se ha pirado Si no, ya estaríamos escuchando Es verdad Pero no tiene razón A lo mejor se ha ido y no nos puede... ¡No nos puede ayudar! ¡Ah! Se ha quedado pillado la tuerca ¡Visto! Vale, ¿qué hay que hacer? Ya está Me asumimos Se tiene una región fuerte para estos cajones Los voy a romper No, pues no lo rompas No lo rompas, ¿eh? No, por aquí no hay No, por aquí Por el tornabús Por el tornabús ¿Se dice tornabús o destornillador? Sí, tornabús lo entendemos tú y yo solo Sí, es verdad Vamos Ya para arriba Vale, ¿qué hay que hacer ahora? ¡Ah! Hay que... Hay que... Súbete la llave esa ¡Ay, ay, ay! Llave Allen La llave Allen La llave Allen La llave Allen Súbete ¡Ale! 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 ¡Venga, a ver! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Pero ponte en el filo! ¡Si no lo llegas! ¡Con call my name! ¡Ale! ¡Ale! Estás loco, estás loco, Víctor ¡No se me da muy bien cantar! ¡No se me da muy bien cantar! ¡No se me da muy bien cantar! ¡No se me da muy bien! ¡Ira al gimnasio! ¡Ale, mira! ¡Eh! ¡Podemos comprar un papel de avión! ¡Eh! ¡No, no! Me he convertido en un papel de avión ¡Tú también! ¿Qué hace el avión este? ¡Ay, yo no! ¡Eh! ¡Que vuela! ¡Que vuelo! ¿Dónde vas, my papu? ¡Estoy volando! ¡Voy a volar al coche! ¡Voy a volar al coche! ¿Cómo es que al coche? ¡No! ¡Lo traspasas! ¡Estás cagado! Estoy haciendo bien Sube, 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 sube Estoy Vale Lo que hay que hacer es ir por los aritos Y llegar a la parte de abajo ¡A mí no me hacen falta! ¡Ah, vale! Los aros de papel Yo puedo volar con mis músculos ¿Cómo estás volando así? Con mis músculos ¡Hay que caer en la diana! ¡Hay que caer en la diana! ¡Potente! Sí, he caído Justamente en medio Ahí estamos, perfecto Y ahora, con el... ¿Esto qué es? ¡Es un engarraje! ¡Es un engarraje! ¡Ah! ¡Me subió, me subió! ¡Estás tuyo! ¡Me subió, estás tuya! ¡Pero yo voy a subir contigo! Por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde quiere ahora? ¡Ah, pero es una golosina, ¿no? Parece una golosina Es verdad, parecen como golosina en esto, ¿no? ¿Es una golosina de estas rojas? ¡Sí! ¡Es una pirámide! ¡Es una pirámide de los que se sienta! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para no te caigues por el buguero! ¿No me caigo por el buguero? ¡Oh, no! ¡Es que no lo entiendo! ¡Es que no lo entiendo! ¡Nos han cogido en su garaje! ¡Había pensaba que Timbalos quiere ni un fray! ¡Hombre! ¡No! ¡Tío Timbalos quiere ni un fray! ¡Hasta luego, Víctor! ¡Te he visto caer perfectamente! ¡Es difícil el engarra! ¡Es una chuchería! ¡Hemos dicho que es una chuchería! ¡Ah, sí, sí! ¡Venga, Víctor, tú puedes! ¡Te estoy viendo! ¡Voy, voy, voy! ¡Salto! ¡Ahí estamos! ¡Ahora solamente tienes que saltar a la madera! ¡Es fácil! ¡Vale! ¡Salta a la madera! ¡Y de aquí a esta chuchería! ¡Y de aquí a esta chuchería! ¡Y de aquí a esta chuchería! ¡Pero aquí! ¡Perfecto! ¡Y ahora por aquí! ¡Uy! ¡Hay que subir hasta aquí! ¡Y de aquí saltamos! ¡Saltar! ¡Uy! ¡No, vale! ¡Hay que ir al lado! ¡Hay que ir a uno de los lados! ¿Sí? ¿Y de uno? ¡Sí! ¡Y saltar! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! ¡Tienes mucho IQ, eh! ¡Tengo un IQ! ¡Halo! ¡Y ahora tengo supervelocidad! ¡Súpervelocidad! ¡Súpervelocidad! ¡Soy un manco! ¡Eres un manco, Víctor! ¡Cómo te caes ahí! Pues es que no sabía que eras como un turro reactor de nanóbulos de cajón Sí, sí, tú todo lo que digas tienes razón ¡Venga, salta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡La producción química de estos tubos invisibles es inestable! Yo creo, yo creo, Víctor, que estos son como piezas de Hot Wheels, ¿no? ¡Ah! ¡Pero ya está el tope! ¡Ahí estamos! Mira, un lápiz Un lápiz, ¿vale? Subimos, pasamos por el lápiz Mira, dos lápices ¿Se pueden tocar esos lápices? Se pueden tocar Cuatro Van cinco Van seis ¿Van a contar todos los lápices? ¡No! ¿Te has caído en serio en línea recta? Ya, estoy vivo Ah, no Estoy muerto Claro, hay que escapar por la puerta, como no lo hemos pensado antes ¡Es verdad! ¡Por la puerta, Víctor! Vale, vamos ¡Claro! Te espero, te espero Vamos, Víctor, que yo confío en ti Perfecto ¡Llegamos a la velocidad extrema! ¡No! ¡Hot Wheels! ¡Quiste lápices! ¡Hot Wheels! ¡Velocidad a tope! ¡A la lámpara! ¡No! ¡Me he caído! ¡Te has caído otra vez! ¡Eres un malardo! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Estoy en la caja! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué dices? ¡Ríos en la caja del Team Panoski? ¡Aquí dentro está el proyecto de M! ¡Seguro! ¡Pero no podemos abrir la caja, que somos pequeñísimos! ¡Pues me muero! ¿Y dónde estás ahora? ¡Ahora estoy contando lápices! ¡Ya estoy aquí, Ríos! ¡Salta la lámpara! ¡Salta la lámpara! ¡Ahí estamos, perfecto! ¡La lámpara del Team Panoski seguro que está hecha! ¡Vamooos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Tuerca por aquí! ¡Oye! ¡Estamos bajando o soy yo? ¡Tú, tú, tú! ¡Estamos bajando! ¿No me tiro, no? Necesitamos super velocidad máxima Vale, hay que pasar por las hachas Esto es difícil, ¿eh? ¡Por las hachas rojas! ¡No, por lo rojo no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es lo único! ¿Sí? ¡Ah, vale, sí! ¡No se puede ver! ¡Unico! ¡Y ahora por allí! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Pobre Dios! Vale, a ver Voy a la hacha A la hacha Y ahora tiro por aquí Para llegar a la siguiente hacha ¡Claro! Y ahora por lo rojo Tiro a otra hacha Tiro por aquí ¡Ahí estamos! Y ahora tiro por aquí Para ir a la siguiente hacha ¡No, aquí estoy de otro lado! ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Ya estoy! ¡Qué grande! ¿Has visto qué inteligente soy? ¡Hora por los engranajes! ¡Ay! ¿Cómo te caes, tío? ¡Es muy malo! No, porque estaba haciendo La rueda inversa Aquí, por aquí ¡Ah, vale! ¡Ahí estamos! ¡Uy! ¡Muy bien, Víctor! Pues ahí estás que lo ha pillado ¿Cómo he hecho? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo han hecho eso? Eso era más difícil que pasárselo ¡Parece un hunter! ¡Es verdad! ¡Parece un hunter, Víctor! Estoy dando vueltas aquí No puedo salir nunca Pues tírate ¡Vale! ¡Tírate! ¡Tírate y muere! ¡Tírate y muere! ¡Qué asco! ¡No! ¡Me voy a morir Desde el aburrimiento! ¡Hala! 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 ¡Ya está muerto! ¡Sigue tú! ¡Comenza dando vueltas En la rueda! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? Sí Vale, ahora voy Salto aquí Y llegué Perfecto Vale, hay que subir Estos cajones son minis, eh Sí, hombre Son minis hasta para las personas grandes Sí, por eso Hasta para las personas minis ¿Qué es decir? Eso, perdón Son minúsculos para los minúsculos Es minúsculamente extraño A ver, ya me salen Ten cuidado que se mueven Bueno, estas son voladoras Qué tramposos Ahí estamos Tira para abajo, Víctor Ahí estamos Eh, que creo que hemos llegado Creo que hemos llegado Sí Sí, sí Hemos llegado Nos lo pasamos Sí ¿Ves cómo era el Hot Wheels? ¡Melociada a tope! ¡Melociada al máximo! ¡Melociada al bom every канал! ¡Melociada al final! Esto hace tiempo ¡Melociada al fin! ¡Melociada al final!